Gracias a Jazz por su tiempo y ahora sí nos concentramos en nuestro invitado, un gran amigo de la casa, con nosotros en estudio el periodista español Javier Luque. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado, además. Bienvenido otra vez a casa. Qué lindo que pudiste volver y sacar el tiempo. Pues muchísimas gracias por de nuevo abrir las puertas de esta que fue mi casa, la que me acogió cuando recién llegué aquí a Viena. Y felicitaciones por el estreno del documental A Dark Place. Un lugar oscuro. El documental se presentó el pasado 10 de diciembre en el festival This Human World, aquí en la ciudad de Viena, justo el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fuera de eso fue un documental que fue seleccionado por un festival de Ginebra, también el Festival de Derechos Humanos. Se presentó también con muy buena acogida y con un tema muy interesante a propósito de las mujeres. El tema trata sobre el acoso online a periodistas, mujeres, a nivel internacional. A Dark Place. Antes de empezar nuestra entrevista, quisiera que el público tuviera un pequeño bagaje en el documental. Este es el tráiler de A Dark Place, Un Lugar Oscuro. A Dark Place, Un Lugar Oscuro. Pero entonces, las personas que realmente están ahí, que quieren información, lo que es lo más importante para mí, entonces, ellos pierden. Y entonces, yo pierden. ¿Qué es el punto de eso? Es un lugar muy duro, y si estás estupendo por un tiempo, creo que tiene una enfermedad severa repercusión en una persona. y estoy muy agradecida y agradecida de que no estuve en ese lugar oscuro durante mucho tiempo. A Dark Place, Un Lugar Oscuro. Un tema bien interesante. Un tema que nos deja con muchas preguntas abiertas, inquietudes, y que al final, pues, nos lleva a una reflexión. Repito, para los televidentes que acaban de llegar, este documental se centra en el acoso online a mujeres, especialmente periodistas internacionales. Mi primera pregunta, Javier, es cómo surge el documental y por qué. Hubo denuncias, hay porcentajes. Bueno, este documental salió, digamos, fue el germen de muchos años de estudio. En los últimos cuatro años, desde el IPI, hemos estado estudiando, bueno, en un primer momento, no se sabía muy bien si este fenómeno, el tema del acoso en redes sociales, la intimidación, la violencia, el intento de silenciar voces críticas, era realmente un problema para la libertad de prensa o no. Es decir, era un problema para todo un colectivo. Entonces, en un primer momento, lo que sí que recibíamos a través de nuestros miembros, somos una asociación de periodistas que, digamos que a través de sus aportaciones, pues, hacen que un grupo de periodistas con sede aquí, pues, nos dediquemos a estudiar el tema de libertades de... violaciones contra la libertad de prensa y de información. Y entonces recibíamos estas pequeñas denuncias de compañeros diciendo oye, que me ha pasado esto, me ha pasado esto, otro, mira, que he empezado a recibir todo esto y vimos que las consecuencias que tenían especialmente esas contramujeres periodistas, las consecuencias tanto emocionales como profesionales, eran graves. Eran graves porque algunas decidían dejar de utilizar las redes sociales, un instrumento fundamental para que un periodista pueda diseminar la información. Y decidían dejar de tocar varios temas. Entonces, claro, cuando un periodista, incluso cuando una mujer periodista, deja o decide de no tocar ciertos temas, quien realmente pierde es la sociedad en sí misma, ¿no? Porque no tenemos acceso a la perspectiva que esa periodista pueda dar. De cualquier manera, silenciar de forma obligada a cualquier persona. En este caso, un periodista es atentar contra la libertad de la información, atentar contra la democracia. Nosotros, te pregunté antes de la entrevista, me imagino que también hay denuncia de acoso a periodistas hombres. Me interesa que haya tanta denuncia a periodistas mujeres porque sin victimizarlas y sin convertirlas tampoco en heroínas, no hay tan valientes, es muy grave tener en cuenta que es que son un objetivo especial. O sea, estas mujeres son amenazadas de forma online porque son mujeres y porque se expresan de una manera diferente. Totalmente. Mira, y aparte, me gusta mucho que haya sacado el tema sobre la victimización. Una de las cosas que teníamos muy claro en este documental es que no queríamos caracterizarlas a todas las periodistas que hemos entrevistado como víctimas. Yo llevo cuatro años haciendo entrevistas a mujeres periodistas y ninguna de ellas me ha dado nunca la sensación de ser una víctima, es decir, de tener una actitud pasiva frente a algo. Todo lo contrario, a pesar de las consecuencias que tenían a nivel emocional. Te estoy hablando de traumas, te estoy hablando de síntomas como el síntoma por estrés postraumático, típico, por ejemplo, de las personas que están enfrente de guerra. Todo eso sucedía en un ambiente a priori seguro para una persona que puede ser en una redacción, que puede ser en su casa trabajando como freelance y demás. Y entonces, lo que sí que tenemos claro era eso, que a pesar de todo eso se levantaban por la mañana y seguían haciendo esa información. Entonces, lo que también queríamos poner el acento es que tampoco tienen por qué actuar como héroes, porque cuando actúan, es decir, cuando a un periodista el último reducto que le queda es un acto heroico para hacer su trabajo, habla muy poco y muy mal de los valores democráticos que tiene una sociedad. Yo creo que es algo, como tú decías, tenemos que cuidar en muchos niveles, niveles de gobierno, niveles de líderes políticos y de influencers, que se llama así, niveles de las redacciones y un nivel mucho más básico, la educación, el tema de los colegios, etcétera, etcétera, que imagino que después hablaremos de eso. Estamos hablando también de que estas mujeres son periodistas en países donde hay libertad de información. Entonces, somos libres de estar contando lo que pasa. Quisiera, si es posible que me contaras algún caso puntual, ¿cómo me puedo imaginar un acoso online? Porque no solamente ya estamos en el mundo analógico, yo voy por la calle y ya recibo un acoso simplemente por ser mujer, ¿cómo se representaron? ¿Eran acosos solamente a su trabajo, acosos personales o también amenazas a sus hijos, a su familia, a su lugar de trabajo? ¿Podrías contarnos un caso puntual de alguna periodista? Pues mira, uno de los casos que se tratan en el documental precisamente es de esta periodista en Turquía, Manu Guben. Manu Guben pasó de ser una estrella en la televisión allí con millones de seguidores, ella era la que presentaba el informativo principal de una de las cadenas principales. A través de los recortes en libertad de expresión en ese país lo que trasladó todo eso es que se convirtió en una corresponsal freelance de Deutsche Welle. Cada vez que ella saca una información en turco, para Deutsche Welle turco, para el servicio, lo primero que recibe son toda una lista de amenazas de muerte, amenazas de violación, eso es muy típico relacionado, estas son las amenazas típicas contra mujeres. También el hecho de que la juzgan por su estado físico, por su apariencia física, perdona, cuando un hombre periodista ese tipo de amenazas no la recibe. Y una de las cosas que más graves son, sobre todo por el impacto emocional que tienen, es el hecho de que muchas de ellas van acompañadas de imágenes con fotografías muy vívidas de gente degollada, gente muerta, etcétera, etcétera. Esto es lo que te va a pasar a ti, deseo que te pase esto a ti. También sí que es verdad que existe lo que se llama el doxing, también especialmente contra mujeres periodistas, porque el doxing es que alguien publica una información sensible y muy personal sobre ti, como puede ser el colegio de tus hijos. Muchas veces no son amenazas directas, sino son amenazas implícitas. Tú imagínate que recibes ahora mismo un tuit, mañana, en el que te mencionan, y ponen el número y la dirección, y el número de calle del colegio donde tus hijos van. Eso tiene un impacto intimatorio de silenciador. Y aquí hay que distinguir dos cosas, y eso sí que es importante, si me permites un segundo que me explayé. Que son las amenazas individuales de una persona que no le gusta la información de alguien, que no le gusta la manera en que yo hablo, en que tú hablas, y que utiliza las redes sociales para expresar todo su odio. Para hacerte bullying. Exacto, para hacerte bullying. Pero hay otro muy distinto que es el organizado. Es decir, que hay una agenda y un interés político y económico detrás. Y esos son mucho más peligrosos, porque no solamente utilizan las redes sociales como un instrumento para intimidar, sino también para desacreditar voces críticas. Y es un instrumento de toda una variedad de instrumentos que utilizan. Como, por ejemplo, a través de páginas web disfrazadas de páginas de noticias. Realmente se utilizan para escribir artículos propagandísticos, para deteriorar la imagen de periodistas críticos, contra poderes políticos, gobiernos, etc. Yo creo que es muy importante hacer esta distinción, sobre todo porque, por un lado, el tema de, a nivel individual, si hay alguien que te amenaza, tienes que coger y ir, reportar a la policía. Pero, por el otro lado, los ataques institucionalizados, por así decirlo, es mucho más peligroso porque la sensación de indefensión del periodista a la periodista es mucho mayor. Y este es el caso, para volver al principio de tu pregunta de Banu Gubben, por ejemplo. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad periodista internacional ante este tipo de denuncias y ante este tipo de documental? Porque me imagino que esto es un trabajo de muchos años, esto no es una cosa que pasó ayer o está pasando hace una semana. Y me interesaría también saber cómo ha reaccionado en su entorno. ¿Qué ha pasado con estas periodistas cuando dijeron, me está pasando esto? ¿Recibieron el apoyo que tenían que recibir? ¿Cuál es la solución? ¿Qué está pasando ahora? Muy buena pregunta. Sobre todo porque, digamos, esto entronca también un poco con la investigación que estamos haciendo en paralelo a este documental, de cuáles son las medidas o las mejores medidas que redacciones en siete países de Europa. Hemos visitado más de 40 redacciones de siete países en Europa para saber qué medidas están adoptando, para proteger precisamente y prevenir estos ataques. Y una de las primeras conclusiones que hemos dibujado de todo esto es el hecho de que existe todavía cierta ignorancia sobre el impacto que tiene esto sobre la propia periodista, pero también sobre el medio de comunicación y sobre la información. Es decir, se sabe que es un problema, pero no se toma como tal en muchos casos. Hay otros países, por ejemplo, te puedo decir, como Reino Unido, The Guardian, BBC o como Finlandia, donde realmente se están adoptando medidas muy concretas, se sabe que es un problema. Pero en general, lo que hemos podido descubrir en muchas redacciones en España, en Polonia, en Alemania, es que se adoptan medidas concretas, pero no existen procesos estandarizados con una serie de herramientas que puedan hacer eso. Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora como siguiente paso después de este documental. Me atrevería también a decir, Javier, que si no se están tomando medidas claras y exactas y como procesos, incluso judiciales, con este tipo de situaciones, es porque muchas veces o porque realmente estamos naturalizando un acoso online. Ya estamos diciendo eso es una cosa que está pasando tanto, pues qué importa si sigue pasando. Sí, señora. Bueno, y es que eso es el principal problema, que ahora parece ser que en las redes sociales la nueva norma es recibir amenazas de muerte cada vez que publicas algo. No, lo siento, no es normal. Y si lo es, no debería ser. Javier, nuestro tiempo se acabó, pero quisiera que esta entrevista continuara de alguna forma. No sé, qué lindo sería que pudiéramos tener un poco más de tiempo, hacer una cápsula dirigida a esto, porque en este mundo de información desinhibida, rápida, cada minuto estamos recibiendo una información, todos queremos contar, todos tenemos la libertad y el derecho a contar. Es tan importante reconocer en qué momento debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, y qué es verdad y qué no es verdad. Para mí será un placer volver a mi casa, cuando quieras. Amigo de la casa, gracias por estar con nosotros. Antes de que te vayas, cuéntanos dónde podemos ver el documental. Pues mira, ahora mismo lo estamos moviendo por distintos festivales, ya se presentó en Barcelona, en Ginebra, como bien has dicho en la introducción, y de cara a septiembre, octubre, lo que queremos es ya publicarlo y hacerlo público en redes sociales. O sea que de aquí a poco, de aquí a unos meses, estará en YouTube, en Vimeo, etc. Ya lo haremos público. Y a través de la página de Facebook y de las redes sociales de LatinoTV, seguro que los espectadores lo podrán ver.